Bueno, este era el viaje a Michoacán de Justo Díaz, unas tomas accidentales de una fiesta religiosa con la que se topó en algún momento. Y bueno, como nos contaba, fue solamente hecho con el celular, ¿no? Sí. México es un país de sorpresa, porque uno nunca sabe lo que va a encontrar y lo que va a pasar, ¿no? Es un país riquísimo culturalmente, con una diversidad cultural espectacular, ¿no? Así que lo he disfrutado mucho en mis últimas visitas, ¿no? Dos veces, porque no es que has estado tanto. O sea, dos veces en los últimos años. Pero lo disfruto mucho. Pero tenemos una invitada que ha estado en México. Michoacán, hace dos años, y va a volver pronto. Muy pronto, sí. La poeta, artista visual, rockera, Amanda Durán. Muy querida, bueno, muy querida por mí y por mucha gente. Y también muy admirada, porque tiene un trabajo ya consolidado, lleva mucho tiempo. Partió muy chiquitita, partió como a los 12 años escribiendo poesía. ¿Cómo estás, Amanda? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Feliz de ver esas imágenes preciosas de Michoacán. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Muy bien, Justo. Qué lindo compartir con dos grandes músicos. Siendo yo poeta, me siento una invitada de piedra, pero me quedo feliz. ¿Eres una poeta rockera? Claro, hay que ponerle un poco de rock a la vida, a la poesía sobre todo. Y has grabado con grandes músicos. ¿La Vi Llegar del Rock es tu última producción o tu única producción de música? Es mi única producción de música. Y tocas con súper buenos músicos. Andrés Campos, en guitarra Ricardo García, Guidobro, que conozco súper bien. Sí, la armónica. La armónica, claro. Guillermo Campos también. Bueno, Ricardo García, Guidobro, y Guillermo Campos también, ¿no? En batería, parece así. En batería. No, una tremenda oportunidad esa de llevar la poesía a la sala de ensayo. Yo creo que eso fue lo más impactante, más incluso que estar en el escenario recitando ya con las pistas y con todo ya como más conocido. Esta cosa de estar en la sala de ensayo y vivir lo que ustedes deben conocer más profundamente, que es el estar creando la canción en conjunto con la banda, estar creando el poema como canción, y estar además, seguir las pistas, o sea, seguir a los músicos, que los músicos te sigan a ti. No, fue una experiencia increíble juntarnos cada martes en la sala de ensayo, cada miércoles. Y después cada vez con más frecuencia, porque sigas siendo adictivo, ¿no? Oye, Amanda, pero bueno, tú mezclas una serie de disciplina, de la poesía. También eres una tremenda artista visual. A mí me gusta mucho. Has hecho más que nada acuarela, ¿no? Acuarela, sí. Acuarela y artefactos. ¿Perdón? Artefactos. Ah, perfecto, sí. Sí, 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 he visto artefactos también. Artefactos es como el área que más me entretuvo. ¿Por qué? Porque con las mascarillas, con los atiojos, con los lentes y con estos collares, chapitas, tú haces que la gente sea como la obra de arte caminando, ¿no? Y el mensaje no se queda en una pared, sino que va andando. En esa época eran las consignas de la prueba, que venían también con mucho color y con harto relieve. Y con todo esto que implicaba estar entrando recién en pandemia. Por lo tanto, para mí esas mascarillas significan como artefactos objetos únicos también. Era como empieza la pandemia, pero no nos van a callar el mensaje. Qué bien. Oye, tú sabes que preparamos una pequeña torta, que nuestro técnico amigo que nos ordena este programa, de lo contrario, sería más desordenado de lo que es, que es Gonzalo Jara Broto. Y que yo le mandé una música que, aunque tú no lo creas, la armé hoy día, así en el computador. Te lo creo, lo creo todo. Sí, sí, sí. La armé, le puse una guitarra de base y después le puse una guitarra y armamos una torta con parte de tu material, con tus libros y todo eso, para presentarte. ¡Ah, qué ganas de verlo! Deberíamos mostrarlo, sí. Por favor. ¿Qué te parece, Gonzalo? ¡Ah, qué ganas de verlo! 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 Bueno, ahí terminamos con la belleza, ¿no? que es un título que realmente te representa mucho, pero hicimos un pequeño recorrido de tu obra, de lo que escarbamos en... ¡Excelente trabajo! ¡Excelente trabajo! Hay mucho material sobre ti, mucho material. Entonces, perdón, justo ibas a decir algo, ¿no? Lo dije, no sé si se escuchó, que me pareció excelente el trabajo de Amanda. Muchas gracias. Sí, 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 si es que lo dijiste cuando todavía no estábamos al aire. Sí, yo siempre estoy en el aire, ¿no? Oye, justo, no, es muy lindo, las acuarelas son muy bellas. Y lo que yo te iba a preguntar esas pinturas al óleo, o sea, trabajas con la trementina, todo ese... Claro, con medium, con todo lo que corresponde oler para ser artista. Me encantan esos olores. Yo trabajo con acrílico, nomás. Yo hago unas cosas... Sí, sí, he visto también. La trementina me parece trementina, me parece tremenda. Bueno, es que yo me crié con el olor a trementina, porque yo soy Tamara Durán. El olor a trementina para mí es como sentir olor a leche de frutilla. Sí, pues así es. Tu madre era artista también. Yo conocí a tu madre. Bueno, hemos conversado muchas veces. Pero siempre se puede conversar más. A propósito, quería, antes de partir, comentarte que tengo un gran saludo para ustedes de parte de María Luisa, María Luisa Lanas, que en este momento está en Bulnes, así que sería, si te rogues a conectar, sería un sueño, porque está en medio del sur, en medio de la nada, del sur, en medio de la naturaleza, del interior. El fuerte Bulnes, Canal Sur. Chillán, pero ella está en fondo, lo metía ahí en... Espérate, pero... ¿El fuerte Bulnes está por allá? No me preguntes de geografía en este momento, por favor. Están bien. Sí, sí, sí. El Bulnes no va a ver el mapa, el mapa de Google. Sé que está por chillán, pero que en este momento está con poca señal, está con poca señal y le quiero también mandar a ella un beso. enorme porque ella ha sido parte fundamental de que yo me crea el cuento y de que siga para adelante con tantos proyectos es mi representante en este momento y es una mujeraza que también heredé de mi madre así que grande en él mucho cariño para ella, yo también la respeto y la quiero mucho y es una gran productora por lo demás total María Luisa Lanas así que muchos cariños para ella oye Amanda ¿cuántos libros tienes tú? yo los tengo aquí delante mío pero cuéntanos de eso ¿cómo partiste? ¿cuál fue tu primer libro? mi primer libro fue Zona Primavera a los 12 años que fue como una recolección de poemas hechas por mis padres tomadas de que uno tira a la basura papeles que estaban tirados por ahí para hojas que estaban entre medio de los cuadernos yo a ver escribo desde los 8 años más o menos y y desde los 8 a mí me tuvieron un cuadernito de poemas o sea me regalaron mi cuaderno cuando yo empecé a hacer mis primeros poemas para que yo tuviera ahí mis poemas con unas letras horribles que lamentablemente se llevó el tsunami pero ese cuaderno existió hasta el 2010 no te puedo creer se lo llevó el tsunami lo llevó el tsunami sí nada más histórico el tsunami se llevó muchas cosas es el tsunami del 2010 ¿no? el 2010 claro peyugue qué pena sí se llevó la casa entera de mis abuelos y entre medio el cuadernito o se llevó mi cuadernito y entre medio la casa de mis abuelos mira tú oye Amanda y bueno y los siguientes libros y cómo piensas tú que ha ido evolucionando tu tu poesía desde aquellos primeros poemas claro los primeros poemas eran un juego no eran eran o sea es que no podían no ser un juego obvio y eran un juego súper lindo yo recuerdo escribir en esa época sin ningún miedo sin ningún sin ninguna otra pretensión que no fuera a jugar y y quizás el hecho de haber sido publicada tan joven fue un poco amedrentador no culpa a mis padres ni voy a estar ni voy a estar diciendo oh por qué lo hicieron qué daño que me hicieron porque al contrario creo que la etiqueta que me impusieron que por mucho tiempo yo me quejé de que desde los 12 años se me haya puesto la etiqueta de poeta cuando yo quizás podría haber sido tantas otras cosas no me ha hecho ningún daño todo lo contrario me ha hecho súper bien me ha hecho poder ponerme todas las etiquetas que yo quiero encima también y haberme creído el cuento desde chica es difícil creerse un cuento desde tan chico yo tuve la suerte de poder hacerlo Amanda y cómo llegaste o sea cómo fue ese proceso de llegar hoy día a ser una poeta yo diría contestataria con 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 una carga muy fuerte de bueno de feminismo en alguna medida y también muy vanguardista ¿no? ¿cuántas etapas pasaste por eso va a llegar a la Amanda Durán que conocemos hoy día? no creas que tantas porque si ves el libro el zona primavera para una niña de la edad que tenía era bien contestatario también lo que pasa es que yo le contestaba a la naturaleza a la pizpasta a las alas de los ángeles pero pero les contestaba y creo que y así como yo lo veía algo muy natural yo nunca me he propuesto ser una poeta contestataria ni tampoco me he propuesto ser feminista creo que ha sido algo que se ha dado muy natural en el en esto mismo de haber empezado tan chica y de no nunca poder parar de ser muy honesta con lo que escribo porque porque nunca nunca fue algo formal siempre ha sido algo muy natural y yo creo que lo natural en el ser humano es ponerse en algún lugar de preguntarle al mundo y por qué a ver siempre cito a Zurita pero creo que no quiero sonar académica pero Zurita menciona que el poeta es aquel que que ha conocido el paraíso que fue desterrado de ese paraíso y en su dolor de no tenerlo responde con poesía y a mí me suena mucho esa frase de Zurita por eso también la suelo citar porque el poeta no sólo al contarte una historia hermosa te está hablando de un paraíso sino que también al al contarte historias dolorosas te está diciendo esto no está bien así como está porque hay un paraíso porque hay algo mejor que esto entonces a Pamirlo contestatario tiene mucho que ver con esto de contestarle al mundo por habernos despojado de ese paraíso perfecto 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 ¿cómo nace tu relación con Patricio Mas ya que nosotros somos cantores ¿no? y Patricio Mas que es un compositor que todos admiramos y también como escritor un tremendo escritor tremendo escritor bueno Patricio ahora me siento como que claro yo le digo el pato el pato tengo que es que para mí es una persona muy muy cercana que me me cuasi adoptó cuando yo era muy pequeña no era muy pequeña porque no tenía 12 años pero pero sí me sentía muy pequeña me había ido estudiar al paraíso a la universidad de Playa Ancha y allá lo conocí en su casa fui invitada una vez a una cena en su casa e hice muy buenas migas con la Alejandra ajá con la Alejandra Alastra sí la Argentina justo era Argentina falleció no hace mucho yo sí hace menos de un año supe supe sí una gran mujer la Alejandra y y la Alejandra me adoptó ella me bautizó como la bebé ya y me tenía en una habitación en su casa porque yo vivía sola en Valparaíso bueno vivía con unos tíos pero mis tíos no tenían mucha relación conmigo en cuanto a creencias ni creos ni intereses artísticos entonces de repente también cuando yo tenía que estudiar o estaba como muy triste la Ale me invitaba a quedarme ahí en esa habitación que era la habitación de la bebé y yo nunca le mostré a Pato mis poemas pero la Ale se los mostró y Patricio dijo que había que publicar el libro y así fue que el primer libro fue presentado por Patricio Manz y este último libro también fue presentado por Patricio Manz que es la suma de tres libros que iniciaron con el libro que presentó Patricio Manz yo me siento súper honrada porque tengo un recuerdo por ejemplo que una vez yo estaba en la Upla yo estudiaba en la Universidad de Playa Ancha Upla en el aula magna y había un recital de poesía y me tocaba recitar y yo estaba recitando y veo que estaba Patricio Manz sentado en la en las laderías bueno estaba sentado ahí en los asientos no sé cómo se llama y estaba claro ¿cómo? ¿en la platea? en la platea por ahí al pato con la con la entre el público entre el público pero adelante y toda la gente como que se abría paso para así como mirando al gran pato y yo también o sea yo de hecho cuando terminé de leer me hice a un lado porque dije bueno va a leer Patricio Manz que impresionante porque yo por mucho que fuera a la casa de ellos a mí no dejaba de ser el gran Patricio Manz me daba mucho pudor hablar con él por eso insisto que mi gran relación era con Alejandra claro claro y y de repente estábamos todos y había terminado y estábamos abrudiendo y estaba esperando que se subiera Pato y se sube Alejandra al escenario y me dice pero bebé ¿qué haces? si te estamos esperando para ir a comer o sea habían ido a verme a mí yo no lo podía creer estaba pero sudada de emoción maravilloso maravilloso cuento sí 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 oye bueno tú has publicado no solo en Chile Amanda has publicado en en diferentes partes de América Latina y en España también ¿cómo ha sido ese proceso? o sea has participado en muchos festivales ¿cómo ha sido tu contacto con las editoriales? ¿cómo ha sido ese proceso? todo ha sido muy fortuito y muy lindo como muy mágico yo creo que así como como partió mi relación con la poesía en que nunca tuve que buscar o sea que conocí la edición como algo que se daba solo me ha pasado igual con las ediciones afuera o sea conocí a un tipo o sea tampoco es que yo no me haya movido nada pero yo quería publicar mis poemas en una página web que se llamaba literaturas.com entonces yo me contacto con la gente de literaturas.com para ver si les gustaba mi poesía para ver si lo ponían en alguna selección y me responde Rodrigo Rodrigo Galarza que era el director de esa página y me comenta que que le gustó mucho mi poesía que la va a publicar en una antología de poesía hispanoamericana que iba a ser online pero que además él tenía un amigo que estaba buscando poetas jóvenes y que si yo estaba dispuesta a publicar en España o sea fue maravilloso y lo mejor de todo fue que en esa época bueno esta fue claro cuando yo ya había publicado en Obulada en Chile y y a mí ya se me habían dado posibilidades estas cosas que te envían quieres publicar en España y tienes que pagar no sé cuánta plata y eso entonces yo dije esto será otro otro engaño más y me contacta Chema José María de la Quintana que es el director de Amargor de Ediciones y yo le respondo pero un poco ofuscada porque como dejándole muy claro que yo no voy a pagar un peso por esa edición y que que si me contactaba por eso no perdiera su tiempo y la respuesta de Chema fue tan amor fue así impactante fueron como tres líneas decía ¿cómo se te ocurre? acá nosotros solemos pagarle a los poetas en Chile no es así y fue la primera vez que me han pagado por publicar y que más encima con esa plata pude financiar mi nuevo o sea tampoco me compré casa pero arrendé un departamento pequeño fue mi primer paso muy bien aquí está la Malu Malu Aravena que nos pone un dedito para arriba que le gusta le mando saludos a Chillán también en Chillán ella mira Chillán Patricia Basti Caro Muñoz dice sin duda México es riquísimo por sus tradiciones y culturas en relación a lo que hablábamos primero del video de justo y Andrea Vargas dice la piel de gallina pudiendo disfrutar tanto talento muchas gracias bueno en fin de a poco vamos leyendo los mensajes que nos llegan justo te voy a mostrar o sea sería bueno que viéramos el trabajo yo creo que es lo más actual tuyo la vi llegar del rock el tema la vi llegar del rock que tiene un video el video sí bueno lo tenemos a la mano también maravilloso para ver cómo llegas del rock cómo llego la vi llegar del rock la vi llegar del rock como quien llega del blues llega del blues de la vi llegar El equilibrio es un pez Golpeando la pecera para escapar hacia adentro El equilibrio es un pez De amor hacia adentro Yo sin ti, tú contigo Proyectabas en la tristadura transparente Al margen ya del agua Y del aire Proyectadas en la tristadura transparente Al margen ya del agua Y del aire Y del aire Aquí ves una línea de hielo hundiéndose En una hoja blanca A un poema escrito por la mudez violenta Indescifrable De una mujer que ha muerto De una mujer que ha muerto De una mujer que ha muerto La furia de esas palabras puede ser monstruosa Envenenar las flores que alguien dejó sobre esta tumba Destruir lo indecible Destruir lo indecible Mira, mira, cae con el mismo letargo con que cae tu peso Salvaje, salvaje, criatura de ese cortejo fúnebre Que se ha dejado escribir por manos más sombría que esta Que se ha dejado escribir por manos más sombría que esta Bueno, justo Díaz Danos tu opinión sobre este Tú la viste llegar del rock también, ¿no? La vi llegar del rock La vi bajar también Excelente me pareció trabajo Aparte, no solo la poesía Me encantó también la cuestión gráfica que hicieron Y la música Excelente trabajo Muchas gracias, sí Y tengo mensajes acá Mira De Malu Aravena Buenísimo La vi llegar del rock Maravillosa, lírica Muy potente visualmente Carola Soledad Rojas Vinclair Parece que esto lo leí No Desde Viña del Mar Un saludo a una mujer con tanto talento y sencillez Mira tú Y Hernán Tapia está viendo el video Alejandra Valenzuela está viendo el video Andrea Vargas, etcétera Para que veas Qué lindo Qué lindo mensaje Sí Sí, sí Bonitos mensajes Oye Mira, para que no nos vamos en tanta conversa Porque de repente conversamos demasiado largo Y a pesar que A veces nos dejamos hablar a los invitados Sí, también Pero deberíamos Deberíamos escuchar un poco música Más música ¿No? O sea Mira, justo Díaz tiene Bueno Todas las semanas Mostramos un trabajo que está haciendo justo Que es Tocar Diferentes versiones de música En En Charango Que ha sido un trabajo muy bonito O sea Partió con Charango Bossa ¿No? Y después Charango Tango Y después Charango Folclórico Entonces No sé Tenemos dos seleccionados De esos temas Que además Los ilustra Justo Y son parte como Importante de nuestro programa ¿Tú viste nuestro programa una vez? Porque yo te vi En 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 Yo he visto su programa un par de veces Sí, sí, sí Sí No solo una Sí Oye Justo Yo creo que deberíamos Tocar este Este tema De espineta ¿No? Claro Ahora estoy Después de los que mencionaste Dice el Charango Trova Y ahora estoy haciendo el Charango Urbano Allá Entonces Bueno ¿Qué es Charango Urbano? ¿No? Entonces Estuve sacando algunos temas Que a mí me gusta En realidad hago la música que a mí me gusta ¿No? Y este es el último que grabé Que lo terminé ayer Y no usé esta vez Dibujos Utilicé Fotos y videos De cuando fui a Iris Rock Que la roca esa El Ururú Que está en el medio de Australia Ah, perfecto Alguna de las fotos Algunos de los videos De ese viaje Y le puse La canción Plegaria para un niño dormido De Luis Alberto Espineta Ay, qué linda canción Así que está recién Está calentito Como recién salido del horno Pero bueno Este último trabajo Y Hablando de eso O sea Voy a tener que empezar a producir más Porque ya estamos pasando Todos mis videos Voy a tener que producir Para más o menos Mantenerme con el ritmo del programa Así que bueno Si quieren Escuchamos el tema Ese de Espineta La plegaria para un niño dormido Y después Escoge por favor Un poema Para leer No sé Ah, sí, por favor No, por favor ¿Tú crees que no lo tengo escogido ya? Vamos con Plegaria para un niño dormido Plegaria para un niño dormido Quizás tenga flores en su ombligo Y además En sus dedos que se vuelven pan Barcos de papel sin alta mar Plegaria para el sueño del niño Donde el mundo es un chocolatín ¿A dónde van? Mi niño dormido Que no está Entre bicicletas de cristal Se ríe el niño dormido Quizás se sienta gorrión esta vez Jugueteando inquieto En los jardines De un lugar Que jamás Despierto encontrará Que nadie Nadie despierte al niño Déjenlo Que siga soñando Felicidad Destruyendo trapos de lustral Alejándose de todo mal Se ríe el niño dormido Quizás se sienta gorrión esta vez Jugueteando inquieto En los jardines De un lugar Que jamás Despierto encontrará Música Música Gracias por ver el video 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 Andrea Vargas dice tremendo además rockera un trabajo audiovisual que te huele a la cabeza una lírica desgarradora a ver dónde iba esto desgarradora emotiva Amanda no conocía nada de tu obra pero me siento profundamente conmovida de lo que estoy viendo y si la Ale y el pato son tus padrinos qué te puedo decir la Ale tan cariñosa un enorme abrazo Amanda desde Viña pero soy porteña del alma te pasaste mujer hermosa dice gran saludo sí hermosa Taira hermosa Taira música pizarro dice hermosa hermana te amo creo que la conozco es mi hermanita es tu hermana es mi hermana pues ah muy bien muy bien bueno y las cosas mínimas dice muy admirada Amanda siempre tremenda y potente en todo Julio Julio Núñez las cosas mínimas es un gran bueno no solo es un gran poeta también hacen unos collages increíbles él es como un cirujano de los papelitos los recolecta además en su taller en distintos espacios tiene como de esos talleres mágicos y con él estamos preparando el próximo libro va a tener va a tener parte de su trabajo así que un abrazo muy grande también al querido amigo Julio las cosas mínimas oye Amanda mira vamos a ir vamos a ir a comerciales no mira siempre hacemos una promoción de del trabajo solidario de la chimenea que es donde yo toco todos los jueves y hasta hasta ahora siempre han sido las cenas solidarias para la gente que vive en la calle pero ha ha cambiado esta modalidad de ser solidarios y la chimenea está regalando a la gente de la calle que duerme en la calle calzoncillos largos ay que necesario sí claro entonces vamos a ver esa promoción de la chimenea y prepárate porque te vamos o sea te estamos esperando mucho rato que que tú nos leas que tú nos leas Bueno, ese era el trabajo solidario de la chimenea, que ya no son las cenas solidarias, sino que son los calzoncillos largos solidarios. Y en esta oportunidad con música de Justo Díaz, este trabajo de la chimenea. Ya, vamos a escucharte. Pero es súper importante que la gente apoye la chimenea en este aspecto, tanto las cenas solidarias como esto de los calzoncillos, que en invierno y sobre todo en la calle, el frío debe ser insoportable. Y apoye a la chimenea también porque es el hogar de la cultura. Todavía tenemos ciertos lugares que podemos decir que son hogar de la cultura aún. Y la chimenea es uno. Así que, importantísimo. Quiero, antes de leer, darle un saludo a mi hermana, que no la saludé bien. Taira es una gran cantante chilena también. Es una hermosa música y cantante porteña, que además tiene un proyecto ahí en la toma de Violeta Parra, que le mando mucho cariño. Espero que estén pasando bien el frío y que vayan bien con todos sus proyectos este año. Hace mucho curioso este año. Y sí. Y sí. Así que adelante con el apoyo a la chimenea y a los calzoncillos largos solidarios. Y también a la toma de Violeta Parra con su trabajo solidario. Sí. ¿Dónde está la toma de Violeta Parra? En Valparaíso. Arriba, está cerca de la cárcel. De Valparaíso, si vas por Camino de la Pórvora, por la cárcel hacia abajo. Un poquito. Ahí está la toma de Violeta Parra, donde se ha convertido ya en un encuentro cultural. O sea, ha estado hasta la Món Laferte ahí. Y Taira ahí es la que va dirigiendo. Tiene una biblioteca solidaria. Tiene una biblioteca que está reconocida también por la dirección de biblioteca y arquitectura y museo. Tiene un trabajo bien bonito. A esa hora Taira ahí en la toma. Que vale la pena darle una vuelta también. Yo creo que en la próxima ida al paraíso, de todas maneras, los voy a ir a visitar. Eso. Eso. A pegar una canturreada ahí. Un video. Un videoclip. Oye, bueno. Llegó la hora que nos leas. ¿Qué nos vas a leer? Voy a leer, ya que hemos hablado tanto de mi madre, voy a leer parte también de este libro que viene. Un poema en el que tuve que asumir ya a viva voz. Algo que había tenido que callar por mucho tiempo. Por miedo, por procesos legales y por pena. Así que... Conozco ese poema. Es duro. Es rudo, sí. Pero me hace bien leerlo. Sí. Así que vamos por él. Me preparo. Mi mamá no murió. La mataron. Maquillé su boquita rosa en el médico legal. Era el único color que tenía en el bolso. Se veía linda. Aunque su cráneo estaba hundido. Y eso parecía una flor. Una flor enterrada o un mordisco. Estoy segura que me miraba igual que cuando era niña. Fijo me miraba. Tierna y me decía. Tú sabes. Tú sí sabes. Y yo sabía. Aunque quizás. Con los ojitos pegados. No podía mirarme. Me preguntó cómo murió y no supe responderle. Le conté de un corte de luz y hablé de la tormenta. Le dije que había tenido el último día más feliz. Y después. Cuando al fin se quedó callada. La hicimos desaparecer en el mar. En el bolso no traía más que serruchos y unos chicles. Pinté como pude su boca y apreté su mano. Crujiente, seca y fría. La llené de besos. Tenía un hueco en la frente y en él. Me acurruqué a dormir un rato. Ella nunca me hubiera permitido pintarle así los labios. Me habría dicho que no, que prefería el rojo. Y yo le habría dicho igual, que se veía hermosa. Más que cualquier mujer asesinada. Nunca voy a perdonarme. Pude romper mi boca con los dientes o las uñas. Si pudiera volver. Tú sabes. Tú sí sabes. La maquillaría rojo. Siempre puede haber sangre. Para pintar por última vez. Los labios más importantes del mundo. Fuerte, duro, pero... Sí, sí, sí. Muy lindo. Sí, sí, sí. Muy lindo. Oye, Amanda. Bueno, nos has dejado para adentro, como decimos los chilenos. No, eso es la poesía. Te voy a cantar yo una canción. Ya. Que tengo seleccionada, que se llama Javioncito de papel. Y que alguna vez... Bueno, yo la canté en el Festival de Viña y me gané una gaviota una vez. Es el año 93. Que tú debes haber estado... De haber tenido como unos cinco años. Yo estaba a punto de publicar un libro. ¿En serio? Bueno, eso es una tonada muy tradicional. Y yo la grabé cuando empezó esta cosa de la pandemia. La grabé aquí, frente al computador. Como que vino una fiebre a hacer cosas. Porque uno venía de tocar en todos lados. Y como que vino una fiebre. Justo ha sido más ordenado. Adoptó una disciplina. Y ha hecho un trabajo más o menos coherente. No, a mí me dio una época con agarrar la guitarra y cantar una canción. Canciones que a veces nunca había cantado. Ni en la chimenea, ni en ningún lado. Ni en el mesón nerudiano. O cualquier otro lado. Y esta es una de esas canciones. Que hice. Y ahora se la mandé a... Bueno, a Gonzalo. Para que le pusieran unas imágenes. Y se la mandé a una amiga. Y todo esto una hora o media hora antes que empezara el programa. Claro, y lo me hicieron. Y yo le pedí a una amiga que me lo pasara blanco y negro, todo esto. Y hay unas imágenes que yo tomé con el celular en el parque forestal. Porque la canción dice En el parque forestal, tarde de otoño, llego al fondo de mi propio corazón. Busco, intento rescatar un sueño antiguo de cambiar el mundo con una canción. Eso es, y me gané una gaviota. Aquí va. Perfecto. En el parque forestal, tarde de otoño, llego al fondo de mi propio corazón. Busco, intento rescatar un sueño antiguo de cambiar el mundo con una canción. Hace veinte primavera, que un invierno, que aquí mismo fui poeta soñador. Veinte otoños y un verano que no vengo. Y ha cambiado tanto el mundo como yo. Se me vino esta tonada santiaguina Y el recuerdo de un amor tarde de abril Pero la hice un avioncito y lo eché al viento Porque nadie ha de saber Que es para ti A la orilla del Mapocho los amantes Se acarician con los ojos y la piel Y un avioncito en papel que cruza el parque El secreto lleva un hombre de mujer A la orilla del Mapocho los amantes Se acarician con los ojos y la piel Y un avioncito en papel que cruza el parque En secreto lleva un hombre de mujer En secreto lleva un hombre de mujer Cada abril el forestal Mar de hojas secas Cada paso que doy Quiebra algo de mí Se desprende más de un sueño de mis ramas Y tan solo tu mirada Se sigue aquí Pa'l amor esta ciudad Que sea otoño Cuando el aire limpia al fin su rostro gris Pa' escribirte una tonada Ya es muy tarde Por eso la hice un avión Y la perdí A la orilla del Mapocho los amantes Se acarician con los ojos y la piel Y un avioncito en papel que cruza el parque En secreto lleva un hombre de mujer A la orilla del Mapocho los amantes Se acarician con los ojos y la piel Y un avioncito en papel que cruza el parque En secreto lleva un hombre de mujer En secreto lleva un hombre Y un avioncito en papel que cruza el parque Mira le quiero mandar un saludo Que está mirando también A Pepe Sueta Un compañero de curso mío Del colegio Que vive en Barcelona Y nos está mirando Y Raquel Canga Desde Australia Dice Un hermoso poema Amanda Sentido y lleno de emociones Bravo Dice Raquel Bueno Los otros Te los he leído ya Oye Amanda Amanda Durán Roquera Pintora Poeta ¿Por qué? Bueno Se usa decir A las mujeres poeta ahora ¿No? Ya no se dice poetisa Siempre se usó ¿Tienes una explicación para eso? Siempre se usó Yo creo que lo que pasa Es que los que no se dan cuenta Que había que tener un gentilicio Eran los hombres Que tenían que ser los poetos Hay que partamos Porque la primera poeta Fue Sajo No entendería Por qué Para nosotras Tendría que haber Un nombre distinto Si partió Femenina Haciendo la poesía Muy buena Muy buena respuesta Bueno Justo Díaz Mira Ni siquiera lo dejaba hablar A Justo Díaz Yo estoy escuchando A veces Mejor Escuchar Que hablar Sobre todo En el área De la poesía Podría comentar Que tuve la suerte De tocar con Patricio Manza Que en Sidney Una vez Y que hay un video En mi canal De Youtube Pero que está en inglés Que se llama Música y Política Music and Politics Donde Está parte del concierto Y lo entrevistan A Patricio Me entrevistan a mí Entrevistan a Daniel Biglietti Está interesante Pero eso fue un placer Y ahora que te escuchaba Hablar De Patricio O sea Yo solo me acuerdo De él de esa vez Y no creo Que haber Hablado mucho con él Y lo otro Es que yo Entre las cosas Que comparto O sea Entre estos videos Que comparto Hay uno de Cuba Que siempre nos responden Que se llama Es un grupo Que se llama La décima Es un árbol Y es un grupo De poetas De Santa Clara De Villa Clara En Cuba Que se especializan En décimas No es que no escriban Otro tipo de De poesía Pero se especializan En décimas Y que siempre nos hacen Algún comentario Sur el programa A ver que Que comentario Nos hacen Sobre la poesía De este programa Tengo una invitada Pero es difícil Comunicarse con Cuba En este momento A nivel Internet Que quiero que participe El programa Es lo único Que quería decir De la poesía No sé Bueno Es interesante Mira Raquel Canga Dice Tu canción Mario Bella Obviamente Merecía gaviota Obviamente Merecía gaviota El género Y no dije nada Después de que la escuchamos Porque había hablado Fuera de línea Offline Sí Pero sí Hermosa Hermosa canción Y hermoso video Muy tradicional Mira dice Raquel Canga El género Y la recuperación De los espacios Querido Mario Hablando de Cuba Nuestra solidaridad En estos momentos Complicados Obviamente que sí Y tú nos querías hablar Amanda Antes que vamos A más De las elecciones De este fin de semana Sí ¿Tienes alguna opinión Que nos quieras compartir? Sí Tengo una opinión Y es que Van a estar funcionando Todos los medios De transporte Que ahora no tenemos Ni una excusa Porque más encima Han liberado Casi todas las comunas Al paso Tres Hay que ir a votar Sin julio No hay noviembre Vamos a votar Ahí durmiendo Como una novela Imposible Que solamente Pudieron soñar Algunos Abuelos O tíos O madres O hermanos Mayores Yo también Quiero ser parte De ese sueño Así que Voy a votar Por Jago El domingo Y voy a volver A votar En Nuevo Yo creo Que estamos De acuerdo Fíjate En este programa Por lo general Estamos de acuerdo Desde un programa En que En que la gente Está de acuerdo Mira Hay un tema Interesante Hay un tema Interesante Que a mí me llama Mucho la atención Y estuve conversando Con mi amigo Hugo Moraga Hoy día a la hora De almuerzo Estuvimos almorzando En un restaurante En la En la plaza de armas Hugo Moraga Tú me imagino Que lo conoces Claro que sí Es autor Que éramos compañeros También En el colegio Y Hugo Estábamos hablando De estos Estos debates De la televisión Que son Son un show Más O sea Lo importante Es el rating O sea Ojalá los tipos Discutan Y se maten Y se tienen Discupos O sea Que hagan Que hagan un show Es como Estos programas De concurso O sea No No tiene ninguna Importancia Que los tipos De informes De su programa Eso No tiene ninguna Importancia Sino que la importancia Está en que Se confronten Y se digan Cosas En lo posible Como decía Trump Que hacía Un gran show ¿No? Hacía un tremendo show De televisión O sea Era Realmente Hizo un show De televisión Durante Todo Su periodo De presidente Cosas Era Piñera Y las Piñericosas Sí Además Pero Eso ya se acabó Se acabó Con el Bueno Pero le sirvieron Para ser elegido Dos veces Así es Dos veces fue elegido Hacían Simplemente Mandándose Condoros Casi a propósito Una Otra Otra Porque Es casi imposible Pensar Que pueden haber sido Bueno Ahora sabemos Que no Pero Pero solamente Con esas apariciones Televisivas Porque no hay mala prensa A la gente Le gusta No es solo Que le guste A la gente Sino que A la prensa Le gusta Claro La prensa O sea Los medios Los medios Que están En poder De las grandes Empresas Que los auspician O sea Los auspiciadores Quieren Que se Presente Un buen show Un buen espectáculo No No está orientado Para que la gente Quede informada Acerca Del programa De este tipo O el programa Del otro Sino que O sea O sea Es totalmente real Tienes toda la razón Sí Es como esos programas De concurso Que no que sea tan evidente Es como esos programas De concurso ¿No? Entonces Los periodistas Que hacen las preguntas Están esperando Porque para mantener El rating Y mantener su pega Como la pregunta De Venezuela Pero evidente Eso es de Cancón Siempre Venezuela O Cuba ¿No? Puede estar pasando En Colombia Cualquier cosa Puede estar pasando En Irak En Siria En Colombia Por Dios En Haití En Haití Pero eso no aparece ¿No? Aparece Siempre Cuba Venezuela Cuba Y Venezuela Ese es el punto Donde los tipos Encuentran el conflicto A mí me preocupa mucho Lo que está pasando En Cuba En este momento Porque veo Que todo el mundo habla Y la única expresión Que se me ocurre Es zapateros Tus zapatos ¿No? Ahora resulta Que todos los músicos Todos los artistas Son expertos Todos los Todos los Facebook Que los que usan Facebook Son politólogos ¿No? Y todos se ponen A opinar Sobre la situación En Cuba Se olvidan Que Cuba Es un país soberano Así como Venezuela Es un país soberano O sea Sí Opinar Podemos todos Opinar En un bar En cualquier lado Me preocupa mucho Cuando Se está haciendo Toda una guerra Psicológica Y mediática En contra De un país Y no dejo De pensar Que en Cuba Hay problemas Hay problemas En todos los países Del mundo Y hay disidencia En todos los países Del mundo Y todo el mundo Tiene derecho De salir a las calles Y hablar Pero Los que estamos afuera Tenemos que tener Mucho cuidado Cuando Nos metemos Con un país Que está totalmente Bloqueado Creo que es el país Más bloqueado del mundo Por la potencia Por la potencia Más grande del mundo Una potencia Que se ha metido En todos nuestros países En todos nuestros países Y ha hecho masacres Y esa potencia Ahora se da el lujo Desde un punto De vista moral Criticar un país Que está Sobreviviendo Y está echando Un proyecto Adelante Y por cierto Tiene dos vacunas Contra la Contra el COVID Soberana 1 Y Soberana 2 Hecha 100% En Cuba Con bloqueo Y todo incluido Si, si, si O sea Y ese es uno De los tantos méritos Que tiene Cuba Pero A mí O sea Yo veo Como la gente Opina Y hablan de esto Y del otro No solo los No cubanos Los cubanos de afuera También Yo escucho A los cubanos de afuera Y escucho A los cubanos de adentro Y la gente adentro Tiene que estar Muy preocupada Porque le faltan Muchas cosas Consecuencias Del bloqueo Y encima Tienen Esta gente afuera Como pidiendo Más sanciones Contra Cuba No sé que más Pueden sancionar a Cuba Y yo diría Que se acuerden Que Cuba es un país Soberano Bueno, no creo Que eso sea algo Que pase mucho En los artistas De acá Por lo menos en Chile Yo no veo Muchos artistas Diciendo de Cuba Hasta este tipo De calle 13 Habló En contra Del gobierno Bueno, pero estamos hablando De artistas chilenos Por lo menos Ah, sí, sí, sí Por supuesto Pero ese es Un solidario Y es un solidario Amigo Más bien amigo De Rubén Blades Que no es precisamente Solidario Con América Latina Y no es amigo De Silvio De Pablo Por ejemplo Gente que Uno admira Mira, aquí José Luis La Cruz Que es un amigo Peruano mío Percusionista Nos manda Saludos Saludos Mario Bueno, sigue Pepe Sueta José Sueta Mirando el programa Raquel dice Yo súper emocionada Con poder votar Esta vez Será la primera vez Que podré votar En las elecciones De Chile Y además Por un comunista ¿Qué más puedo pedir? Eso Por silenos Del extranjero ¿No? Que van a poder Votar En esta Oportunidad Bueno Esa fue la franja Política Que tuvimos Gracias por permitirla Me encanta Me encanta Que haya sido Es política Pero también Es una cuestión De democracia Internacional O sea Creo que Vivimos en un mundo Constituido por naciones Y que todas las naciones Tienen una cuestión Un derecho legal A existir Y a la no injerencia De otros países En su política No sé si están Políticos Porque no estamos Promoviendo ningún Bueno Yo por lo menos No estoy hablando De un punto de vista Es que nosotros Si estamos Promoviendo el voto Ah si Lo de parte del voto Si Yo me refería A la parte Cuando hablamos De Cuba Oye Hoja blanca Esto es lo que tenemos Esto es lo que vamos A presentar ahora ¿Nos podrías hablar De esto? De ese trabajo? Hoja blanca Es el nuevo libro Es el que está Por salir Ah Es el que está Por salir Entonces esto Es un anuncio Yo lo saqué De YouTube Y yo pensaba Que era un Sí Hay algunos poemas Sueltos Que están en YouTube Ah Entonces esto es una lectura Es una lectura De parte del libro Que viene ¿Lo podríamos escuchar? Sí No sé cuál tienes tú Porque hay una Que hizo Una Una chica Guatemalteca ¿Ya? Que Es un video Es un video De anime De De stop motion ¿No? Ah Veámoslo Esta Es una lectura preciosa Sí Que hicimos a dos voces Con ella Veámoslo A ver Nos va a sorprender Me advirtieron Que a las mujeres Que buscan Se les descoza El rostro Que andan por ahí Chorreando esa herida Horrenda Que están solas Tan solas Que se les calca Una foto en blanco Y negro Y un ¿A dónde? Y ellos dicen No hay nadie Las fotografías Son abrazos Murmuré Y les pregunté ¿A dónde? Ellos me hablaron Tenían en la voz Muchas botellas Quebrándose Botellas vacías Tanto Y todas Reventando en sus dientes Su voz escupía Biblios rotos Abrían la boca Y las astillas Se me iban incrustando Ahí me tieron sus dedos Y las botellas Tuve que cerrar los ojos Ahora quisiera cerrarlos Me dijeron que estaba loca No se busca el amor Amor Me preguntaron cómo eras Yo les dibujé tu olor En una hoja Pero la hoja quedó en blanco Apenas ellos la tomaron Y eran tres O cuatro Metiendo sus manos En mi rostro Querían sacarme Un billeto Y yo lloraba Porque te borraron Apenas se las pasé Tuve que cerrar los ojos Mis ojos Ahora sueño con cerrarlos Ahora sueño con cerrarlos Tuve miedo y grité Monstruos Grité Estaba chorreando Caían al piso mis gritos Amor caía Tanta sangre Sin piel y sin rostro Los ojos pueden abrirse Se expanden por todo el cuerpo Se expanden por todo el cuerpo Como una infección Por eso Ahí las vi Las vi ahí Y eran miles Tenían las manos amarradas al regreso Y volaban Volaban No se puede caminar Cuando el piso es un pantano así tan rojo Volaban Y ellos no podían verlas Soñaban Sonaban Sus alitas hermosas sonaban Y ellos solo escuchaban ¿Dónde están? No se busca el amor Dijeron Y ellas eran el amor Yo las veía volar por todas partes Quería tanto estar con ellas Pero ellas tenían plumas Las repartían por el techo Las suspiraban Por eso Las calé las paredes Me afirmé de los vidrios A las botellas Y a sus bocas Chillando escaleras Ellas me ayudaron Pero no pude alcanzarlas Aún no aprendo a volar Pero intento Y tengo tantas ganas Porque tengo un papel en blanco El desierto de una hoja En el que te ves hermoso Amor Amo tanto ese pedazo de nada Lo amo de vida Pero mejor de noche En ese papel que me dicen vacío está La más linda carta de amor Esa Que no alcanzaste a escribirme Que no alcanzaste a escribirme Cuéntanos de este video Amanda Bueno, ese Como te comentaba Es un poema Que es el que inicia el libro Hoja Blanca Que es un libro Dedicado a los indocumentados Hoja Blanca Es el papel Que no tiene Que no existe Son los papeles de los indocumentados En Latinoamérica Y está dedicado a las mujeres Que aún buscan a sus desaparecidos Que partieron a buscar Un mejor futuro Y encontraron Y encontraron La desaparición Y Claro Y este Este poema en particular Relata la historia De una de estas mujeres Que buscan Y Y que tiene este papel Blanco Como un tesoro Y bueno El video fue Un trabajo A dos voces Que hicimos No puedo recordar el nombre La poeta guatemalteca No sé si lo tienes ahí ¿No? Ana María Creo que se llama Bueno Pero con ella Hicimos este Trabajo a dos voces Ya voy a recordar el nombre Lo voy a poner Lo voy a etiquetar Y le voy a Hiper agradecer Mil veces Por este trabajo Que hizo conmigo Lisa de León Gracias Lisa de León Viste que Gonzalo ¿Cómo se llama? Gonzalo 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 Jara Gonzalo Jara Gonzalo Jara Está siempre atento Para Asistirnos Sí No Nada que ver Decirle a Ana María Lisa de León Además Que después puede ver Este video Y espero que lo vea Bueno No sé Espero que lo vea Y que vea como su trabajo Se funde también Porque Es un bello trabajo Sí Mira Aquí Mi compañero de curso Pepe Sueta Dice Gracias por tus saludos José Luis de la Cruz Sí estamos con Daniel Jadwe Este es un amigo Peruano Peruano que vive en Chile Tiara Música Taira Música Nuevamente Dice que emoción Está potente De Alejandra Ale Jiménez Tremendo poema Dice Bueno Esos son los saludos Que vamos recibiendo En el camino Y yo creo que Nos vamos acercando Al final Ya Te hemos tenido Atrapada Una hora y media Aunque tú no lo creas Yo creo que Sí lo crees Por pobrecita Me siento Culpable De tenerte aquí Sentada Frente Feliz Feliz Tú ves que He estado feliz Y que siempre estoy feliz De verte De que conversemos Y además que Hace mucho rato Que quería que me invitaran A nuestro programa Así que Más feliz Cuando quiera Mañana No Tiene que ser el jueves Ah ya Mañana es feriado Mañana es feriado En Chile Quiero mandar un abrazo También a la Ale que ha sido Tan participativa Políticamente También en esta etapa De nuestra vida chilena Así es Y yo voté por ella Y voy a seguir votando Por ella las veces Que se presente Es compañera mía En la Unión Nacional De Artistas También En la UNA Con el Circo del Mundo Y siento un gran respeto Y bueno Mucho cariño Por su trabajo Es una persona Constante Constante Y muy militante Además Muy Igual que mi madre Igual que yo Es justo lo que iba a decir Igual que tu mamá Sí Así es Oye Yo creo Mira Que nos A ver Dice aquí Ay linda Dice La Ale Por supuesto Grande Mario Felicitaciones por el programa Ay linda Gracias Mario Eso es la Ale Cariño Muchos besos Y para Germán También Por supuesto Liñeros Y Yo creo que Saludo Ay quiero mandarle un saludo Muy grande A todas mis amigas Que están También conectadas A mis hijos Preciosos Que Están conectados A mi compañero Hernán Así que un abrazo Muy grande A todos Los que Han estado Pendientes De que De esta entrevista Querida Amanda Antes de ir Con una canción Nuestro último tema musical Que está a cargo Precisamente De las manos De Justo Díaz Gómez En sus sesiones De Charango Que es un tema Brasilero Tocado en Charango Nos querrías leer Algo más ¿Puedo leer Algo más corto? Sí Por favor El inicio del libro La belleza Pero a veces No vas al lado mío Te llevo en mí En un peso angustioso Gabriela Mistral La última palabra De mi madre Fue en aullido Sostuve su cabeza Con mis manos Y rompí el cascarón De su frente Para que pudiera ir Ella Se quedó allí Observando Como el reloj Seguía el mismo baile De esa mañana Cuando el mismo cuadro Colgado en la pared Se movía con el viento Abrí con mis dientes La herida Para que saliera volando Muy bello Muy bello Lo había leído Precioso Pero Desde el alma también Con mucho dolor Mucho sentimiento Sí Precioso Bueno, tu madre era preciosa Ya lo sabemos Era una persona preciosa Una energía potente Una energía potente Poderosa Poderosa Además que Yo la conocí Muy joven Y la conocí Muy vital Era una mujer hermosa Además Entonces Tengo muy grabada La imagen De ella De su tremenda Sonrisa Siempre Proyectando Energía Y tú Heredaste todo eso Entonces Me hace feliz Que te hayamos Invitado Con justo En esta oportunidad Sí, sí, sí Gracias Se siente el abracito Oye, justo ¿Qué te parece Que nos vamos Con este tema Tuyo? Corcovado Corcovado Antonio Carlos Llovin Y despidámonos Bueno Hasta la semana Que viene Muchas gracias Amanda Encantado de conocerte Un placer Mario Un abrazo Un abrazo A Gonzalo Y a toda la audiencia A todos los que nos están Mirando Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Amanda Querida Muchas gracias Por la invitación Y bueno Ya vienen las elecciones Este domingo Y hay que levantarse Temprano Ir a votar Ya sabemos Por qué Así que No discutamos Vamos a escuchar Corcovado Por justo días En Bosa Charango Charango Bosa Y con eso Hasta el próximo jueves Corcovado Gracias por ver el video. 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 Gracias.